Saludos nuevo visitante que acabas de entrar, si te hablo a ti, a ti que acabas de entrar y muchas gracias por entrar, por ver el canal, te esperemos que sea de tu agrado, te suscribas y pues le des me gusta a ciertos videos que te hayan gustado, estamos aquí para darle la bienvenida a todos los nuevos visitantes y pues esperando su suscripción y sus sugerencias para hacer más grande el canal, ver que nuevos videos vamos a subir, pues aquí se acepta toda crítica, gracias a todos los que han entrado, a todos los que están aquí viendo este video que es la bienvenida a los nuevos visitantes del canal, ya saben, si se pueden suscribirse los agradecería mucho y si están aquí es porque son unas personas muy especiales gracias por oírme y pues esperamos tu suscripción para que después te salgan lo que son las sugerencias de los videos que vamos subiendo, los videos anteriores y todo ese es control ok, bueno entonces nos andamos viendo después, nos vemos después, nos oímos después o nos vemos después, hasta luego artista, pasatela muy muy chido chido